Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 3 Reload, continuamos la historia, estamos en el 30 de septiembre a cuatro días de una nueva luna y vamos a ir a la planta 128 como habíamos dicho en el anterior capítulo en búsqueda de una criatura, nos ha dicho Elizabeth. Planta 128, hemos llegado hasta la 143, hay una planta mona y entonces ya tenemos como una bendición o alguna cosa de esto de la, como diría, tampoco he tirado las cartas en la discoteca, vamos a la planta 128, iremos avanzando y de ahí para arriba, hoy me han hecho una lectura del alma, parece que sentiré un poderoso impulso, puede que mi barra de teurgia se cargue más rápido, a tener un poquito de cheto, actualmente no vamos tampoco a ir muy, encuentro un coche del tesoro cerrado, no vamos a ir tampoco muy sobrados porque ahora realmente ni os recuerdo los puntos placos que no tenemos fragmentos, colado, y vamos para arriba, aquí tenéis la cinta 28, iremos ahí está el gatete, que tú no hagas señal de un ser vivo, podría ser una persona así que debíamos buscarla, está muy leve, pero está ahí, tenéis que buscarla, vamos a darle a uno, ahí está también un poquito en materia, vale, esto es los ataques físicos, no, 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 no. vale, vale. vale, vale. Y si me puedo atacar ya no. la agua es todo pero para estar ya no, vale, vale. vale, 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 vale. Eilis Vale Siga A ver, acabamos con el otro Ya acabamos con el otro Hora de Brajar, experiencia conseguida, conseguir dinero, experiencia de Masuki, las personas que lo tengo en la experiencia Ya Vuelve la historia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La musica es muy difícil. ¡Halo! 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 ¡Oh! Esa es la que todavía no entiendo, eh. Y mira que llevamos tiempo. La cosa es que todavía sigue escapando, o sea. Eh... Vamos a buscar el gato, tío. No sale de aquí. Me noto que parece bastante confuso. ¿Qué hace un gatito en un sitio como este? Tiene más que protegerlo. Puedo entrar inmediatamente. Tiene una escolta. En ese caso, espera que llegue alguien a tu ubicación. El perrete, eh. Vaya que viene el Corocito y ofrece voluntarios por ahí. Contaos contigo, Corocito. ¿Sabes algo? Muy bien, Corocito. No tardes y traes de vuelta al gatito. El gatito me ha ofrecido algo que llevaba en la boca. Que sea una monstrua de gratitud. Es algo húmedo, pero creo que puedo usarla. Realmente que es postular 5. No te preocupes, el gatito. Estás salvo en todo hasta que decías dar por terminado la descripción de hoy. Así que puedes seguir con el apoyo si quieres. Vale, vamos a intentar hacer un teleport. O sea, el control, teniés que. También... Hubié sido una cagada por mi parte. Porque perfectamente podría haber ido yo, con el gato para arriba. Para abajo, lo que diga. Y luego desarrollé en el transporte yo para... llegar a las portamonedas. Tenemos la manabililla. Si vemos el porta mona, pues lo hacemos. Los objetos los rompon, no sé ni venderlos ni nada. Busquen la puerta mona. Vale, aquí hay una puerta mona. Es esto que me interesa. Nada más de hostia que no se puede. Aparentemente fuerte, es que puede que nos ganen. Y nos van a dar objetos también interesantes. Vale, vamos a analizar el líneas. ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? No. ¿Qué es lo que se da? Los objetos los rompon. ¿Qué es lo que se da? No. No subestimemos No subestimemos No subestimemos Vaya Ya no me la esperaba No subestimemos Zada Dada No subestimemos ¡Suscríbete! 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 ¡Apz st leyendo la luego he conseguido por derrotar enemigos y destruir a los perros se aumentará hasta que salga de la tártaro todo el grupo restaurará el daño los objetos miops matista vale el mapa de este y de la siguiente logro vislumbrado las profundidades es que hay que conquistar 10 puertas mona cuando logro vamos a las puertas de octubre ya el objetivo es de estamparnos otra vez que llegara hasta el límite pero vamos a hacer un recorrido rápido ya metemos el mapa el cofre bueno está arriba me he quedado ahí me he quedado no 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 los otros cofre ya todavía no 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 los enemigos no no Voy a subir el camino porque hay algunas cosas que nos hemos saltado a veces, no tenía este cofre, no tenía fragmentos. No se sienta nadie, no sé qué es. Si el cofre está a nuestra altura, si debo desviarme muchísimo si es un cofre normal no lo uso. ¡Ojo! ¡Este es el que no se oía! ¡Otro logro! ¡El horror de la sombra! Pues ya lo hicimos, ¿no? ¿Por qué me ha salido en el lodo? ¿Está el mapa? No se, lo cofre es a la otra. ¡No, no! ¡Uff! ¡Uff! Esto me interesa esta planta. Hay fragmentos crepopulares, me interesa bastante, no solo era uno Hay fragmentos crepopulares, ¿eh? Me asusta la compañera, tío Yucari Me voy a quedar alumbrado donde hemos estado ya Bueno, está escrito, ¿eh? No hay miedo No hay nada más No hay nada más ¡Ey, que es esto! ¡Ay, que viene el...! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Puñete la escalera, tío! ¡Buah, este me lo comió! ¡No quiero pelear con enemigos! ¡Puñete la escalera, tío! ¡Bien, tío! ¡Aquí le doy esto! ¡Hay un grecia! ¡A ver los dedos, pecho! ¡ Electricidad! ¡Bien! ¡Bien!! ¡Voy ahora! No lo quiere nadie Lo dejamos A venderemos los objetos A venderme los objetos van a ser millonarios Otro cofre Se gusta aviado ¿Qué podemos hacer? ¿Viene a la puerta? ¿Qué pasa? Ah, estaba en la escuela No lo he olvidado No se puede hacer que se despegue No se puede hacer que se despegue ¿Vale? 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 ¿Que ahora está al rango? ¿Vale? No se... ¿Fuego? ¿Vale? ¿Vale? ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Suscríbete! Los ataques físicos me los devuelve. ¿Hagado daño? ¿28 de daño? ¿Un ataque que es débil el power? Bastante preocupante, ¿no? ¿No? Chocita es más resistente que Junpei. Tiene que tener más potencia resistente. Cuidado. ¡Esperar Brando que debemos salir de las horas de las vidas! ¡Suscríbete! 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 ¡Yuscríbete! Yo ya te fijas... ¡Es que también se salga la guarda. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo conseguirla? ¡Grande y dorada! ¿Y cómo brillaba? Era muy excelente. ¿Qué hacemos? Vamos a por ella. ¿Entendido? Creo que ha ido a la izquierda. Vamos a dar vueltas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo esto? Levanto a todo esto. Menos mal que estéis todos bien. Una pena que se nos haya escapado. Parece que también se ha llevado el tesoro de esta planta. Parece que se nos llevaba ventaja. Imagino que esto es lo que llamáis correr a toda leche. Anda, parece que la sombra no se le ha caído algo mientras se expintaba. Vamos a echar un vistazo. Material genérico a ese, cuarto plateado y gema trajurí. Bueno, al menos a perseguirla no se ha valido para conocer la disposición de esta planta. Pues llegué hasta las esqueleras. Muy bien, al lío. Recito, esto es lo que interesa. ¿Sabéis qué va a pasar, no? Y nos estamos pegando la pateada esta de aquí de... ...de Tártaro. Y mañana te van a decir... Oye, casualmente hay unos personajes que se han metido en Tártaro. Venga, va. Ayukari. Va quedante celosa de Junpei. Questa está siendo huella. Muito wa fort. ¿Cómo estaba en邪 a変í en zoo? Era el estado de kapita. ¡Esta es por executive! ¿EntoncesA qué? No lo he vuelto? Esplazador, ¿eh? ¡Ah? Tengo una vez que se me sentí urgida tanto del prota como de Yukari. Esperando otra mona. Es lo que he buscado. Es pasillo. ¿Esa? Vamos a ver. ¿Pero por qué empieza él ya? Vete a la entera de serie. Pero ya. O no. Ya lo podemos curar. Se ha hecho mucho daño ya. Viste que es jugar con cabeza. ¿Pero? 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 se vencer a 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 ¡Ah, supo! ¡Ponete a ver! ¿Qué es lo que pasa? ¡Me voy a ver! Seguro que está. O sea, ahí la escuilla y ahí la encuilla. ¡Muy bien! A ti. Estaba fuerte después. Ya, ya. Ya, ya. ¡Así, ya, ya! ¡Seguro que estamos! Otro importante es la escalera. Está regateando. 243, ya no queda mucho más. La puta mona la hay a la izquierda. Vale, como está esa puerta monada ahí y tenemos el teleporte de aquí, vamos a hacer una cosa. Aquí no se puede grabar, lo sabéis. Pues voy a ir abajo, grabo y sigo arriba. Esta nota 143, ya estamos en el centro. Llegamos. Barrio. 24 horas de juego ya. Aquí tenemos que conseguir el cuchillo de fruta para Elizabeth. Fecha límite de 2 de octubre. La carta del hielo está reaccionando. Lo que pasa es que la puerta se ha abierto. Estos hombres podrás a través de ella, ten cuidado. Hemos grabado. Desde todo lo que hemos hecho hasta ahora, está hecho. Un paseo. Un paseo. De acuerdo. Un paseo. Un paseo. Un paseo. Un paseo. Un paseo. De acuerdo. Tendré, que hay que esperar algo para avanzar. Un paseo. ¿Qué sabemos? Nada. ¿Y de los que al lado? Tampoco. Solo un maradula a estos de momento y ya veo que hacemos. Estamos ahí y ya hay un Tey con punto del Teurgia. ¿Me interesa usar el Teurgia en este combate con estos enemigos o me interesa usarlo con los enemigos? Venenaos todos. Envenenaos todos. Mil flechas. Cuidado. Kari va a morir. Es mejor en magia. Me gusta el Teurgia. Sí. Me gusta el Teurgia. Sí. Me gusta el Teurgia. Como he visto yo antes de la vida a la Vicaria, ya podemos analizarlo, es el primer turno, ¿sabes? No sé, no sé cuánto deben tirarme el primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¿Puedes hacer mis noches? ¿Espera? ¿Es la hora de hacer mis noches? ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿No puedes entrar al personaje? ¿Pero qué? ¡L��ita! ¡L��ita! ¡Lanita! ¡L��ita! ¡Lanita! ¡No puedo estar en Mabucho! Me hizo el mal. Esta matagunda es... Matagunda... ¿Qué es esto? Es que como me cargo de ese... Tiene un reto de veneno que es... De veneno sigue... Más poison... ¿Qué? ¿Se ha caído? Tiene enfocado muy mal este combate yo... Creo que es mi igual... Me joden mal los... Serpientes esas, tío... El otro... Refejo mágico también... Un rollaje es igual... No me queda otra... Aquí tenemos que darnos... Si me da... Es a piños... Mientras hay un reflejo mágico... Es a piños... Puede ser que no tenemos ningún reflejo de estos... Gracias... Junpei... Va a tener Teorsia... Va a poder hacer Teorsia... Porque estamos en Mainland... Encima estamos en Mainland... Estamos en Mainland... Este es mi líder... El siguiente... No... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paradeon, ¿dónde hay alguien? ¡Estamos detenidos! ¡Ajá! ¡Está bien! 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 ¡Gunpei-kun! ¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Bienvenido a mí! ¡Masquia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido a mi! ¡Incríble! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos envenenados! ¡Suscríbete al canal! ¡Mata el cabecito! Se ve nerviosos ahora esto ¿No? ¡Mamigo! ¡Vamos envenenados! ¡No! ¡Vamos envenenados! ¡No! ¡Vamos envenenados! ¡Apaguenas! ¡Cutado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Persona! ¡Ostras! ¡Persona! ¿Qué haces? No... Ah... ¡Persona! 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 Aparentemente, no son débiles a nada. No puedo hacer nada. ¡Que hace un crítico al menos! ¡No! 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 Vamos a hacer primero el oráculo. Fuca. Vale, gracias Fuca. No sé qué has hecho. Muro es el freno. Voy a salvar Junpei. Vamos afuera. No puedo atacar con nada Junpei. No puedo atacar primero el pavo. ¿Sabes qué pasa? ¿Que no sé si va a atacar primero el pavo? ¿O? Voy a dar culpa a la frota. Se le ha tirado 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 a la frota. Vamos a matar. No puedo atacar. ¡Hele ponemos una frota! ¡Aleader! ¡Uy, jeje! Y a mi, de, 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 de sal. Hay que pegaron de verano... ¡Me mostraron. La palabra de Y stander. ¡Ah, otra vez! Cura todos los estados alterados, salvo inconsciencia aún al diablo. Supongo que es justo que el enemigo pueda desdrenar tu energía aunque hayamos ganado, podría afectar a nuestro goleso. Lo sabré seguramente si encontremos otro enemigo de los portes y si crees que va a ser muy arriesgado o lucharos, también retiremos. Parece que hay un cofre de tesoro más adelante, pero también percibo la presencia de un enemigo. No puedo desluchar, puedo regularse, continúa. ¿La cagada será que muera? Memorias. No se ha llamado Sombra e interferir en el tiempo y en el espacio gracias a su poder. Investigamos un dispositivo de manipulación temporal. Me viene a la mente mi nieta mayor, Mitsuru, lo que será del grupo Kiyo cuando yo muero. Esto es lo que tendremos que enseñar seguramente a Elisabeth. Mantan los puertos bicolor. Vamos a ver objetos. Vale, hay que restaurar los PE. Chicle. Para aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y tú. Y aquí. No hay nada más que hacer. Pues es más ataques de vida, por tanto. Es un arma de HDI. este tiempo hay otro más vamos a ver vamos a meter en su funda y 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